Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre la mesa de la sequía, ya que algunas comunidades autónomas y organizaciones agrarias han pedido convocarla. Para ello hablamos con Andrés Góngora, delegado provincial de COAG en Almería. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Andrés, COAG también ha pedido esta mesa de la sequía. Sí, la mesa es un instrumento, un marco de debate que está establecido a nivel nacional, en el que participa sobre todo, lo tiene que convocar el Ministerio de Agricultura, pero participan otros ministerios como el de Transición Ecológica, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas. Y llevamos, esta es la tercera vez, que se le pide la convocatoria al ministro, pero no está atendiendo una demanda que creemos que es necesaria. La lluvia no ha sido pareja a nivel nacional, no se puede decir que la situación de sequía esté superada, sobre todo en determinadas zonas. Y por eso hemos solicitado esa convocatoria urgente de mesa de sequía, pero el ministro se niega o no está atendiendo a dicha convocatoria, aludiendo precisamente a que las condiciones climatológicas de este año están siendo más favorables. Están siendo más favorables en algunas zonas de España, pero no en otras. Sobre todo nuestra provincia, la región de Murcia, en algunas zonas del norte de Granada o del interior de Castilla-La Mancha, pues no está haciendo así. Por eso esta convocatoria, pero como digo, el ministro no está atendiendo. De hecho, hace dos años que no se convoca la mesa de seguimiento de la sequía para intentar buscar ayudas, que para el secano es imprescindible. Si hay una línea de ayudas para estos agricultores, pues se les va a hacer muy difícil continuar, pero también queremos hablar en esta mesa de sequía del regadío. Veremos a ver cómo empezamos esta campaña agrícola en Almería, pero ya estamos empezando a ver que algunas comunidades no están pudiendo suministrar toda el agua que se les está demandando. Pero, como digo, en este caso la solicitud está hecha, pero el ministerio no la está atendiendo. ¿Qué respuesta obtenéis? ¿No contesta directamente o qué es lo que dice? Bueno, ahora mismo no está contestando. Lo último que se hizo fue el día 24 en Madrid, una reunión con varias comunidades autónomas en las que estuvo presente algunos consejeros. Las tres organizaciones agrarias estuvieron en las cooperativas y alguna federación de regantes a nivel nacional precisamente para impulsar esa demanda. El ministro, bueno, directamente no contesta. Y lo que viene a plantear el ministerio, no el ministro, sino el ministerio, es que las condiciones climatológicas son diferentes a otros años en los que sí se ha dado esta convocatoria. Y luego, bueno, pues desgraciadamente viene a decir que las peticiones están cubiertas con las medidas que la Unión de Uniones y la UPA firmó dentro del acuerdo de las 46 medidas o las 43 medidas que nosotros no hemos suscrito. Y eso es falso. Realmente no hay medidas para paliar la situación de déficit hídrico, de falta de agua, entre las medidas que el gobierno firmó con esas dos organizaciones agrarias y que el resto no hemos suscrito, bueno, porque no se da cumplimiento a las reivindicaciones y a las demandas que el sector tiene. Por eso, bueno, el ministro está jugando al, creo que está jugando al despiste y politizando una reivindicación que es legítima y justa y necesaria para la supervivencia de mucha gente. O sea que no está siendo fácil esta etapa con el Ministerio de Agricultura. Prácticamente en lo que llevamos de año se puede decir que las relaciones con el ministro están rotas completamente. No solamente COA, sino que el ministro está en una situación poco comprensible para el cargo que tiene. Las movilizaciones últimas le ha aceptado muy mal, no la ha encajado como debe de encajar un gobierno unas legítimas movilizaciones y la actitud que tiene no es para nada la que debe tener un ministro que dé diálogo y apertura. Bueno, tengo entendido que ha habido pérdidas en algunos cultivos por esta falta de agua. ¿Sabemos hasta qué punto han llegado las pérdidas? En lo que se refiere a la provincia de Almería, hemos tenido ya contabilizadas, porque ya se sabe, las aproximadamente 30.000 hectáreas de cereales que se siembran en la provincia no han dado de sí, no se ha cosechado, no ha habido cosecha este año. Prácticamente las máquinas, las cosechadoras, no se han metido casi en ningún sitio, prácticamente, porque en algunos casos no se ha llegado a nacer. Entonces se puede decir que esas pérdidas mil hectáreas se han perdido fundamentalmente trigo, que es lo que más se siembra en Almería. Y la campaña de frutos secos mejoró un poco con respecto a la campaña del año pasado, que prácticamente no la ha habido, pero tampoco se puede generalizar. Tuvimos lluvias que le vino bien al almendro, pero no en toda la provincia. Acordaros de la Semana Santa, sobre todo, que estas lluvias de Semana Santa le venían muy bien a los frutos secos, al almendro, pero fue muy dispareja. Tuvimos fanas de Almería, que sí que cayó bien, y sin embargo otras, pues que desgraciadamente no van a tener sus frutos. Por eso es una situación muy dispar, y por eso pedimos la convocatoria a la mesa de sequía, porque ahí es donde hay que analizar, comarca a comarca, producto a producto, donde están las pérdidas. Y luego nos preocupa muchísimo el regadío. El regadío, estamos en el límite. Los trasvases, ahora se está trabajando algo del Negratín, el trasvase del Tajo sigue cortado, sobre todo para el norte de la provincia, y la desaladora, pues, bueno, se ha anunciado la ampliación, la del Poniente, pero eso no va a ser de un día para otro, y la desaladora de Carboneras está teniendo un problema muy, muy serio de funcionamiento, que está llevando a cortes de agua, pues, bueno, en principio de forma muy puntual, pero es que estamos todavía casi sin campaña agrícola, y ya estamos hablando de cortes de agua. O sea que la situación para el regadío tampoco es que pinte demasiado bien. Y sí, sí que hay bastante preocupación en el sector. Pues, Andrés, esperemos que pronto convoquen esta mesa de sequía y podamos solucionar un poquito. Igualmente que el año que viene también venga mejor la siguiente campaña con un poquito más de lluvia. Y, nada, muchísimas gracias por atendernos y estar esta mañana con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un saludo. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido María Cantos, al micrófono Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.